¿Qué es la modificación de los excesos que se cometen en algunos estados? Pero el sentido de esta modificación, el sentido de quitar el fuero es que nos igualen con los ciudadanos, absoluta igualdad con los ciudadanos y los ciudadanos, los luchadores sociales, los activistas, los defensores de derechos humanos, los simples ciudadanos en cada uno de sus estados se topan con esta misma arbitrariedad. Aquí se acepta, yo diría que se acepta de alguna manera descaradamente, se acepta de cómo hay gobernadores que tienen un control férreo sobre las instancias de procuración de justicia. Se acepta eso, que eso es terrible y en lugar de decidir, démosle autonomía al Ministerio Público, démosle confiabilidad a las instituciones de justicia, lo que queremos es el privilegio de que esos gobernadores que tienen controlados a sus instancias de justicia, no nos lo hagan a nosotros, que se lo hagan a los demás, que tienen ese control. Me parece que ese es el camino equivocado, lo que debiéramos hacer es asumir que hay ese manejo autoritario, discrecional, caprichoso de gobernadores sobre las instancias de justicia, porque eso es lo que se acepta con esta propuesta, aceptar eso y poner cotos, acotar el poder de los gobernadores, ponerles controles, contrapesos, evitar ese manejo despótico de las instituciones que tienen los gobernadores. Esa sería la solución, pero en lugar de eso, mejor volteamos hacia otro lado y decimos que no nos lo hagan a nosotros, mientras los ciudadanos sí padecen de esas arbitrariedades del autoritarismo. Es cierto, entiendo muy bien que en esa regla no escrita del sistema político que durante tanto tiempo prevaleció, de que el gobernante quiere decidir a su sucesor, y eso en algunos estados es durísimo. Y muchos diputados que tienen la legítima aspiración de ser gobernadores dicen, no vaya a ser que el gobernador para quitarme del camino vaya a usar a las instituciones, me invente delitos y me saque de esa manera, teniendo el control del Ministerio Público. Sí, entiendo esa preocupación, pero la solución no es darle un mini fuero, un mini privilegio, la solución es contener a los gobernadores, porque insisto, los ciudadanos de a pie, con los que nosotros nos tenemos que igualar, se las ven con esos gobernadores. Algunos verdadero sátrapas, y aquí tengo que decirlo autocríticamente, no solo son de un solo partido, todos de cada uno de los partidos hemos tenido gobernadores que han cometido excesos y han manejado a las instituciones como quieren, dañando a esas instituciones, por supuesto, y usarlas de manera caprichosa y berrinchuda, muchas veces incluso para eliminar enemigos políticos, lo sabemos, de ahí su precaución, pero insisto, la solución no es darnos inmunidad frente a ellos en el fuero común, la solución es acotarlos, y sí, si los ciudadanos están padeciendo a esos gobernadores que utilizan así las instituciones, nosotros tenemos que dar la lucha con ellos, porque la idea, insisto, es la igualdad, o somos o no somos, por eso, aunque entiendo perfectamente la preocupación de todos ustedes, me parece que rompe la idea de igualdad y creo que la solución es acotar a los gobernadores y no simplemente protegernos nosotros de ellos. Gracias.